Ganó la Maratón Femenina en los Juegos de Toronto y rompió la marca Panamericana en esta disciplina. Corrió los 42 kilómetros con el ímpetu de saberse dueña de una preparación sin fisuras. El logro de Gladys Tejeda este viernes en Canadá nos arrostró varias cosas. Que los triunfos del fútbol son poca cosa frente a las proezas de talla mundial de las mujeres maratonistas como ella. Que las verdaderas estrellas del deporte también crecen en los Andes y que sin embargo solo nos acordamos de sus nombres cuando nos traen triunfos de semejante importancia. Una medalla de oro para el Perú, para el país que no siempre las tiene presentes porque son mujeres y no juegan al fútbol. Lo suyo es fruto de una intensa preparación en solitario y por la propia voluntad de ser siempre alguien mejor. Gladys Tejeda, la atleta que alguna vez en el colegio tuvo que pedir zapatillas prestadas para correr porque no tenía unas propias. La que veía con tristeza las olimpiadas por televisión porque el Perú nunca llevaba suficientes deportistas. La que a pesar de haber clasificado a las olimpiadas de Londres del 2012 no tenía para el pasaje y al parecer ni el estado tampoco. Pero que viajó gracias al apoyo de una marca extranjera que además le preparó un hermoso documental. La que en dicha justa mundial fue elegida para portar el estandarte nacional y lo hiciera vistiendo con orgullo un traje de su tierra. La que nunca se olvida que debía levantarse a las 4 de la mañana para correr por las punas de Junín. Cuando apenas era una chiquilla porque algo le decía que con la fuerza y velocidad de sus piernas podía hacer algo por este país donde los gestores del deporte daban lástima. Ella nos acaba de regalar una inmensa alegría haciendo que se escuche el himno nacional en el podio del último país al norte de América. Y aún así hay gente que comenta el logro de una tal Tejada. Es Tejeda señores, como escribiría indignado el periodista Eloy Jauregui. Tejeda y Treja, 30 años de edad, serrana, huérfana de padre, hija eternamente agradecida de una madre que la esperaba con un plato de comida caliente cuando regresaba de entrenar bajo las estrellas de la madrugada. Tejeda, la que tiene por sueño más alto conseguir que se escuche el himno nacional en la próxima olimpiada. Y quien, luego de ganar el oro en Toronto, puso la frente en la madre tierra para ofrecer un humilde gesto de agradecimiento. Algunos dirán que su medalla es solo consecuencia del trabajo que el IPD viene realizando en Huancayo. Pero otros países con mejor infraestructura deportiva también competían. Se nos ocurre pensar que el corazón de Gladys fue más grande. De bueno, no podía creerlo. Para mí era como un sueño que todo esto estaba pasando. Mi mamá es una gran pieza para mí. Si ella no se hubiese preocupado en mí, no sé, quizá yo no hubiese llegado nada tanto así. Y es algo también muy sagrado. Gracias, campeona. Gracias, campeona.